Muchachos, ¿Cómo están? Bienvenidos todos a través de Irresponsable TV, que gracias por sintonizarnos y bienvenidos sean todos ustedes. Me da mucho gusto porque estamos en vivo a través del Facebook Live y del Twitter, pero también estamos en nuestra versión de podcast en Apple Music, Spotify y Amazon Music. Ya estoy con mi querido y siguiente invitado y me da mucho gusto recibir con todas las fanfarrías, con todo el honor que se merece a Pato. Me sentí así como si entrara al estadio o al cuadrilátero. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te trata esta cochinada de pandemia? Pues yo creo que como a todos, me refiero en términos de que se extrañan los conciertos, de que se extraña también principalmente el contacto humano y la libertad de caminar, la libertad de poder visitar o contactarnos con los amigos, con la familia. Y pues básicamente, pues se extraña mucho la cotidianidad, ¿No? La cotidianidad y cosas así tan básicas como precisamente el caminar, el lugar donde tú quieras ir y convivir con todo mundo, aunque sea en el metro, se extraña las aglomeraciones en el metro. Y obviamente las aglomeraciones en los conciertos, ¿No? Por supuesto que es lo que más. Sí, finalmente a ustedes como músicos y como artistas, pues es parte del alimento cotidiano el poder tener esa interacción con la gente, con el público, recibir el aplauso. Pero creo que también ha dado la oportunidad de reflexionar, de sentarnos, de disfrutarnos de diferente manera e inclusive tener la posibilidad de la serenidad de los silencios para poder generar cosas creativas, ¿No? Sí, 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 claro. Sí, sí, hay muchas cosas que pues ahorita están ahí en el aire, pero yo creo que también es un momento, fíjate, de reflexión, de este resguardo, ¿No? Se ha extendido demasiado, no hay mucho cansancio y también una fatiga pandémica muy latente, pero yo creo que también después de esto, yo creo que va a haber una explosión creativa, una explosión de relaciones de todo tipo, porque hay mucha avidez precisamente de recuperar estos espacios físicos, estos espacios emocionales, estos espacios laborales, y yo creo que hay mucha gente que ahorita con la pandemia ha estado diciendo cosas, ha estado construyendo, y hace, ha sido, yo creo que una época de siembra, ¿No? de siembra también, y yo es lo que un poquito he sabido por medio de mis amigos, ¿No? Que me comparten cosas, cosas que yo he participado, pues principalmente en la música, ¿No? Entonces, yo creo que sí va a haber una explosión en ese sentido, con mucha euforia, de que podamos recuperar nuestra cotidianidad, pero ahorita por lo pronto, la pandemia no termina, este, la vacuna ya ha llegado, ¿No? Eh, pero pues obviamente por las condiciones sanitarias, pues primero en estas condiciones de programación, ¿No? Y pues hasta el último los jóvenes, ¿No? Yo creo que podría hay como campechanearse, ¿No? Porque fíjate que regularmente los adultos mayores no salen, no nos exponen, pero los adultos que tienen que estar trabajando, que tienen que tener movilidad, pues son los que sí, este, lo han contraído, ¿No? Y pues los contagios se dan en la familia, a lo mejor podría, adultos mayores y la gente que está, que es cabeza de familia, que tiene que protegerse, ¿No? Y que es la que mantiene ahí las casas, pero bueno, son políticas, en general de cuentas están ahí como en discusión, y lo importante es que ahorita tenemos, debemos tener conciencia de todo esto, y pues como dicen, por ahí no bajar la guardia, y seguir conservando estas medidas sanitarias, para que, pues esto se pueda lograr, ¿No? Este, de una manera más pronta. Qué chido, y me da gusto que lo platiques de esa manera, porque también estos llamados funcionan para que sigamos bien, dices, manteniendo la guardia, y manteniendonos seguros, y procurando las medidas de seguridad, de por lo menos utilizar el cubrebocas, de salir este, y tomar las precauciones, de mantener las medidas de higiene, y qué chido que lo hagas, porque también, pues muchos que de repente los admiramos, te admiramos como músico, y que nos abgas los ojos, y que nos sigas dando esos llamados, es bien importante, a lo mejor no le haremos caso al gobierno, pero a ustedes como músicos, es importante, y de verdad, yo te lo agradezco mucho que lo hagas a través de Irresponsable TV, y el día de hoy, el motivo principal de esta plática, es porque el día de mañana, este, se está lanzando nueva canción, en honor a Rita Guerrero, que justamente mañana se conmemoran diez, diez años de su partida de este mundo terrenal, y tú lideraste, hiciste, hiciste, hiciste la labor con todos estos músicos, en un esfuerzo inmenso, porque aparte, reuniste músicos, y se reunieron, alrededor de, pues de este motivo, tan especial, que son los diez años de la partida de Rita, músicos muy importantes y trascendentes de la música, de la escena nacional, y que mañana estará saliendo esta canción, cuéntanos, Pato. Pues mira, precisamente esta canción, pues tiene, no es nueva, ¿no?, ya tiene precisamente casi diez años, ¿no?, este, que fue, que fue compuesta, ¿no?, y fue a raíz de esa, de la despedida de Rita en el claustro de Sor Juana, donde habíamos muchos músicos, ¿no?, donde habíamos muchos músicos, había mucha gente, mucha gente que la queríamos, ¿no?, y este, y en esa noche en particular, en la velación, estuvimos cantándoles canciones mexicanas, este, son los jarochos, ¿no?, este, el coro también, el claustro de Sor Juana estuvo presente, y bueno, en esa despedida, pues más bien también estábamos celebrando la vida, ¿no?, la vida de Rita, porque también todo su legado, sabíamos que iba a estar presente con nosotros, su obra, ¿no?, también, y yo creo que en la ausencia de Rita, su presencia es agiganta, ¿no?, cada vez que pasa más el tiempo, entonces, pues en ese entonces, recogiendo precisamente todos los retratos que yo estaba viendo en esa noche, y con toda esa emotividad, ¿no?, y respeto, y admiración, y amor, sobre todo a Rita Guerrero, a los pocos días, empecé, hice una canción, ¿no?, que retomaba mucho también todo esto, recuerdo a Ponchito Sabino, que también cuando íbamos saliendo para ir a despedir a Rita, este, estaba encantando mucho una imagen que era de Rita con flores, ¿no?, porque Rita siempre que se presentaba con Santa Sabina, siempre había flores en el escenario, ¿no?, todo el tiempo, flores en su casa, flores también cuando la despedimos, ¿no?, muchas flores, entonces, entonces, el coro dice, Rita, bonita, ¿a dónde tú vas?, tan llena de flores, tan llena de paz, ¿no?, y era lo que inspiraba precisamente en esa noche, ¿no?, mucha paz, ¿no?, este, mucho amor, y era un abrazo gigante que todos nos estábamos dando, ¿no?, entonces fue muy bonito esa, esa, esa velación, y a través de eso, pues hice, pues hay una idea, ¿no?, que a los pocos días se la enseñó a este Aldo, el, 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 la pareja de Rita, que también forma parte de Santa Sabina, y pues ahí se quedó, digamos, ahí en, en el aire, únicamente como una muestra de cariño, a final de cuentas, este, entre nosotros, y nunca pensamos en hacer nada en particular con ella, ¿no?, alguna vez pensamos en grabarla, pero pues se quedó así muy en el aire, y pasó el tiempo, y por circunstancias distintas, pues no, no nos podíamos topar para hacerla, hasta que en el dos mil diecinueve ya se alinearon los astros, ¿no?, este, los tiempos también de mis compañeros, y pudimos grabarla en octubre del dos mil diecinueve, la grabamos en el estudio donde estaríamos con Maldita, en Santa María la Rivera, otro estudio en el sur, y la mayor parte en la casa de Rita, precisamente, ¿no?, ahí en Cuauhtémoc, y este, y uno de los que estuvo traqueando, grabando, fue Aldo Max, que fue su pareja, precisamente, de Rita, y, y que fue una parte muy importante también en la elaboración de la canción, en la producción, también estuvo como realizador Juan Cuba Spritman, y Sergio Medrano, unos chavos, aguicarnales súper solidarios y súper profesionales, excelentes músicos, y, bueno, la invitación, a final de cuentas, para que estuvieran la gente que grabó, fue principalmente porque éramos gente que estábamos cercanos a Santa Sabina y a Rita, ¿no?, sobre todo en lo personal, en lo artístico, en lo musical, en lo ideológico, como compañeros también de lucha, ¿no?, este, siempre, pues, tuvimos mucho contacto, ¿no?, entonces, fue por eso que está Rubén de Albarrán, de Café Tacuba, también Alfonso André, de Caifanes, que tuvo que ver mucho con la carrera también de Santa Sabina, todos los sabios estuvieron, y, bueno, pues, de maldita estuvo Aldo en el bajo, Rocco cantando, y yo en la guitarra, ¿no?, entonces, pues, la canción tiene tres momentos, ¿no?, en la letra, que uno la canta Alfonso, porque no está tocando la batería ahí, sino está cantando. ¡Qué chido! Y está increíble, increíble la participación de Alfonso, la parte que describe de Rita, porque tiene tres momentos, Rita, Rita de pequeña, hay Rita muchachita, hay Rita guerrera, ¿no?, entonces él canta la de Rita, este, niña, ¿no?, que era Rita guerrita, así le decían en su casa, ¿no?, dice, una niñita corría y corría, Rita guerrita, ¿a dónde tú vas?, ya duérmete, su mamá le decía, y ella ya no paraba de jugar y jugar, entonces, esa parte le toca a Alfonso el precoro, y luego ya un coro, ¿no?, entonces, este, Rubén, la parte del medio, que es cuando ella empezaba, ¿no?, a dar sus primeros pasos, con todo ese impulso, y luego le tocó la parte de Rita guerrera, ¿no?, este, y se conjuntaron un montón de cosas ahí, Jorge, porque bien, bien padres, porque, este, yo tuve la fortuna de ver de cerca y de estar trabajando con los sabinos en lo musical, y es increíble, ¿no?, cada uno de ellos el aporte que tiene, y la musicalidad, ¿no?, entonces, este, de, de otra manera no se explica lo que ha sido Santa Sabina, ¿no?, este, un grupo que nosotros también como, como compañeros de generación, este, y músicos que en ese entonces estábamos empezando en los noventas, éramos fans de, de Santa Sabina, ¿no?, yo me acuerdo de esos conciertos, pues luego, en el look, a veces en otro tipo de, de espacios, ¿no?, que en ese entonces, en los noventas, pues no había muchos, este, pero de repente, yo a veces decía, esta ocasión voy a ver a la base de Santa Sabina, que era Patricio y este Poncho, ¿no? Oye, y que, y la verdad es que, digo, desde la partida de Rita, estos 10 años se han ido como el agua, no sé si te suceda lo mismo, pero estos 10 años se han ido muy rápido, y creo que esto sirve, sí para generarle y crear un homenaje a Rita, pero también para conectar generaciones, porque también empiezan a existir, pues, los nuevos fans de la música y del rock en español, que ya no les tocó ver en esa configuración a Santa Sabina arriba de un escenario, ¿no?, y entonces se perdieron de lo impresionante que era ver a Rita Guerrero arriba de un escenario de un festival de ska, a lo mejor en el sector, me acuerdo mucho en el Centro de Espectáculos El Rayo, de estos festivales, y le tocó a Santa Sabina tocar en medio de bandas de ska, y todo el público, que antes era muy mal portado y muy, este, complicado tratar con ellos, se sentó y pusieron atención solemnemente a la música de Santa Sabina, ¿no?, y era algo que rompía con los esquemas, ahora creo que ya como audiencias hemos cambiado, y eso ha llevado muchos años, pero en aquellos ayeres no éramos tan bien portados como audiencia, y tampoco tan respetuosos como las mujeres, como se ha ido generando poco a poco en los escenarios de la música y del rock, ¿no?, y creo que sirve, esta canción sirve como nexo para enlazar esa época, esa música, esa voz de Rita Guerrero con estas nuevas generaciones, y por lo menos les hagamos como un poco, un tocadito en el hombro para que gogleen a Santa Sabina, para que escuchen la música y la voz de Rita, ¿no? Sí, sí, totalmente, este, eso precisamente pensando en que, en que las nuevas generaciones no escucharon a Santa Sabina y principalmente, pues, toda, digamos, la calidad histriónica, ¿no?, de Rita, porque también era actriz, y bueno, dentro de lo del video que estamos haciendo, de la canción, Leonardo Bondani, que es el videobasta, él tiene un registro de los noventas, de todas estas bandas, de Café, de Santa, de Maldita, de Caifas, y de, obviamente, toda esta escena, ¿no? Entonces, estábamos viendo un video de Santa Sabina en la UAM, aquí en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y era impresionante así ver a Santa Sabina, ¿no? Era impresionante ver a un grupo que, en los noventas, que parecía que tenía ya mil conciertos, ¿no? Veías a Rita, súper chavita, y guau, cómo bailaba, cómo cantaba, toda esta gesticulación, ¿no?, que tenía, súper poderosa, ¿no?, súper poderosa, y aparte, increíblemente musical, y por otro lado, ella era una gran, gran, gran cantante, con una técnica así muy especial, que yo creo que es uno de los mensajes también. Rita hacía lo que hacía, porque también era una chava muy disciplinada, ¿no?, en su quehacer artístico, en su quehacer musical, y había cosas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, hoy es chicles, y fuera de, digamos, como de la melodía, los recursos rítmicos que tenía para que de repente se empatara con Patricio y con este poncho para hacer frases así, rítmicas con la voz, ¡guau!, no lo he visto, yo no lo he vuelto a ver, ¿no? Entonces, todo eso es un legado que ella tiene, y que yo creo que ha sido una fuerza inspiracional para las nuevas generaciones, sobre todo de las mujeres, porque recordemos que en los noventas había todavía un público masculino muy grande, ¿no?, no había muchas chavas ni arriba del escenario ni abajo, un público masculino luego muy rudo, muy machín, y yo creo que a partir de Rita empezó a generarse otro tipo de público, se empezó a incorporar también el público femenino, empezó a generar también creativamente posibilidades en las chavas de hacer cosas, que eran lo que... Justamente abrió brecha, ¿no?, para que ahora muchas chavas, pues se avienten al ruedo a tocar arriba de un escenario y poniendo su propia música, ¿no? Sí, exactamente, aunque, por ejemplo, el trabajo de las chavas de ahora viste mucho de lo que hacía Rita y Santa Sabina, ha sido una fuerza inspiracional para ellas, ¿no? Todas también citan a Rita, ¿no?, como alguien que las inspiró, ¿no?, en muchos sentidos, aunque su trabajo no sea, obviamente el mismo de Santa Sabina, pero sí, ella generó, digamos, como esos espacios que ya venía precedido por otras mujeres, por supuesto, ¿no?, ya estaba Cecilia Tuzén, que también le tocó estar en las finales de los ochentas, a principios de los noventas, ella estaba aquí sola con Kenny, ¿no?, recuerdo Kenny también, Kenny se la rifaba así en oídos funky, en los hogares así que yo iba a ver y, wow, si estaban rudos, rudos, ya andaba Kenny, ¿no?, súper. Oye, creo que hace rato faltó mencionar a Rubén Albarrán de Café Tacuba y, bueno, pues ya lo decías hace rato, Patricio de Santa Sabina, este, Aldo de Maldita, tú también de Maldita, Alejandro Otaola, saludos al Alex Otaola, Alex, Aldo Max de Santa Sabina, Belén Ruiz de Santa Sabina, Rubén Albarrán de Café Tacuba, Rocco de Maldita, Alfonso André de Caifanes y otros músicos invitados, y mañana va a estar disponible a través de todas las plataformas y a través del video también, también a través del canal de YouTube y me decías que justamente las regalías van a ser utilizadas para algo, ¿no?, las regalías de esta canción. Pues mira, no, básicamente, este, digamos, es para llamar la atención un poquito sobre los problemas del cáncer de mamá, ¿no?, por un lado, pero, este, los derechos están cedidos a Claudio, el hijo de Rita, ¿no?, que es así como decidimos, ¿no?, porque la canción la consideramos una obra colectiva, a pesar de que, pues, empezamos con una idea muy concreta, al final de cuentas, este, decidimos, ¿no?, que pensando un poco en la autogestión, este, dos procesos autónomos en los cuales también trabajamos mucho, este, pensamos que esta es una obra colectiva y que recogía un momento que vivimos todos los que estábamos ahí, ¿no? Efectivamente, sí, había dicho que Rubén Albarrán está participando también, este, Alfonso André, porque son personas que, de otra manera, convergieron en lo personal, convergieron también en lo profesional, ¿no?, en la vida de Rita, en las pláticas que hemos tenido, cuando nos recordamos de todo esto, pues, tenemos todas memorias de Rita así súper personales, ¿no?, este, anécdotas muy padres, muy humanas, y Rubén tiene, pues, cosas ahí también que nos contaba, este, por supuesto, Alfonso, ¿no?, y obviamente, pues, todos los sabinos, ¿no?, que platicábamos de que Rita, pues, de repente, te jalaba a su intimidad, te hacía como amigo íntimo casi a la primera, ¿no?, de repente, y eso generaba precisamente mucha generosidad de parte de ella, ¿no?, en compartir su visión del mundo, en compartir también lo que ella era y tenía, ¿no? Qué chido, mi pato, qué chido, y sobre todo lo importante es que lo traten con tanto cariño, con tanto amor y con tanto respeto, dedicado a la memoria de Rita Guerrero, que mañana se conmemoran 10 años de su partida de este plano terrenal, y, pues, se hará con una forma festiva, con la música de muchos artistas, de muchos colegas, de muchos amigos, y de la gente que la quiere, a través de esta canción llamada Rita Bonita, mañana disponible en todas las plataformas, y en el canal de YouTube, el video. Te mando un abrazo fuerte, te agradezco mucho la oportunidad de platicar de esto, y ya sabes que acá también te queremos mucho y te admiramos, mi querido Pato. Yo al contrario, Jorguito, pues, muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando en estos momentos, para que nos den este espacio y que podamos compartir esta canción, Rita Bonita, que es una canción, una ofrenda de amor, a nuestra amiga Rita Guerrero, a 10 años de su partida. Ojalá les lata y que huele la canción. Y un aplauso para ti y para Rita, mi querido Pato. Y muchachos, gracias a ustedes por sintonizarnos, gracias por ponerle play. Esta entrevista también va a estar disponible en YouTube, en Instagram, y finalmente nuestra versión de podcast en Amazon Music, Apple Music y Spotify. Cuídense mucho, mi nombre es Jorge Vaca, y esto es Irresponsable TV, desde la Ciudad de México, para el mundo. Gracias, Pato. Gracias, chao. Gracias, chao.